Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes, buenas tardes, pueblo santo de Dios, buenas tardes, familias de Unidos por Cristo y María, estamos una vez más aquí con nuestro amigo de casa y y el padre Jorge Román. Buenas tardes, padre, ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Peo, pero con personalidad. Me da mucho gusto saludarte, mi querida María. Este, a todo el gentil auditorio, gracias por permitirme entrar a sus hogares. ¿Qué es lo que estamos celebrando el día de hoy, mi querida amiga? Bueno, padre, primeramente, dígame por qué me cambió el nombre. A mí me gusta el nombre de María. Dicen que todas las mujeres llevamos el nombre de María aparte. No, si es que nos hace falta nuestro amigo Lu, este Mateo, para que nos diga, Lucy. Sí, 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 así es. Hoy justamente estamos celebrando a todas las marías y estamos celebrando que nuestra madre santísima es la reina de cielos y tierra. ¿Y quién dijo eso? Fíjese que es una, yo, esta pregunta yo la tengo para usted porque revisé y revisé y revisé mi libro y no me decía, dije, ah, yo ya sé qué pregunta le voy a hacer al padre para que nos cuente quién la declaró porque aquí donde yo estudié decía que en la Biblia menciona acerca de María, el rey Salomón, hablando de los tiempos del rey Salomón, pero bueno, yo dije, a ver, ¿quién instituyó que este día sea exactamente ocho días después de que celebramos la asunción de la virgen, la ascensión de la virgen a los cielos? Entonces, esa es una pregunta que yo tengo para usted el día de hoy. En la lectura, en el apocalipsis se manifiesta una visión que a mí me sorprende porque coincide con la imagen de la virgen de Guadalupe que dice una mujer vestida de sol, parada sobre la luna, que tiene una corona de estrellas sobre su cabeza, es arrebatada por Dios a un lugar en el desierto, ya que ese dragón de siete cabezas y este, y con tantos cuernos y demás que quería devorar al niño que iba a nacer, es llevada al desierto, y este, su hijo nace con un cetro para dominar eternamente, para reinar eternamente. Entonces, de alguna manera, este, se revela por el apocalipsis de Juan. Sin embargo, siendo Cristo rey del universo, María, su madre, es María considerada como reina. De hecho, en el medievo ya se le llamaba María reina, reina y madre nuestra. Entonces, muchos de los soldados, precisamente de los cruzados, proclamaban el nombre de María como reina. Entonces, esa tradición, fíjate que muchas de las cosas se intuye por el pueblo y posteriormente se hace dogma. En el Papa Pío XII declaró dos dogmas de María, que uno fue el primero de noviembre de 1950, cuando declaró la asunción de María, que María fue llevada al cielo, asunta al cielo, que experimentó la muerte como Jesucristo, experimentó la resurrección y fue asumida, fue llevada al cielo. La otra, el otro dogma que hizo, lo hizo posteriormente, cuatro años más tarde, el 8 de diciembre de 1954, cuando declara el dogma de María concebida sin pecado, la inmaculada concepción de María. El llamar a María reina no es su dogma, sin embargo, es algo muy cierto, es decir, el Papa Pío XII declaró la festividad de María como reina del universo, como María reina que está sentada junto a su hijo, este, y es reina. Entonces, esto es algo que no es un dogma, pero es una declaración de esta festividad del día de hoy, y precisamente el evangelio del día de hoy nos recuerda esa anunciación de María, en la cual el ángel Gabriel fue mandado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y se presentó a una joven virgen que se llamaba María, y le dijo, alégrate María, llena eres de gracia. María se sorprendió al escuchar este saludo, y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir y a dar a luz un hijo, este, al que le pondrás por nombre, Emanuel. El Señor, tu Dios, el Señor su Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, que le está garantizando ahí de que José, descendiente de David, va a responder, y reinará sobre el pueblo de Jacob por años sin término. Y entonces María se sorprende y dice, caray, ¿cómo puede ser esto? Pues no estoy casada, no conozco varón alguno. Dice, don't worry, be happy. Dice, no temas María, el espíritu del Señor te cubrirá con su sombra, y el poder del Altísimo este, hará que se haga esa encarnación, ¿no? Entonces esto es, la respuesta de María es, hágase, he aquí a la esclava del Señor, let it be, let it be. O sea, hágase, en mí según tu palabra. Entonces María, una mujer que ni idea tenía de que iba a ser llamada por Dios, y ella tendría la libertad, porque Dios nos ha dado el libre albedrío de decir, es mucha responsabilidad, ¿qué tal si se me tropiece el chamaco y se descalabra, y ¿qué cuenta le voy a dar a Dios? No, mejor búscate a alguien más. Pero María sabía también, y sabía que si iba con José, le decía, ¿qué crees, Pepito? Ahorita que estabas en el taller, ahí en la carpintería, vino un ángel del Señor, me dijo que voy a ser madre de Dios, ándale, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Sí, de ¿de cuándo acá? Y un ángel, y madre de Dios, ándale. No se lo hubiera creído, María guarda en silencio esto, pero al enterarse que su prima Isabel, ya una mujer, una jovencita de unos 60 años, digo eso porque tengo 67, ¿no? Será una jovencita, este, va a dar a luz, va, está embarazada, lleva seis meses de embarazo del que ha de ser el profeta que preparará el camino del Señor, Juan el Bautista, y María inmediatamente se pone en camino para asistirla, para ayudarla hasta que nace Juan el Bautismo, Juan el Bautista, y regresa a su casa. Es María la que siempre está presente, la que nos asiste, la que intercede ante Dios por nosotros. El otro día fui a una cafetería aquí del pueblo para comprar un café, y traía una gorra que hice para una peregrinación, y traía una polo con un logo de Proclamando Nuestra Fe, de San Bernardo, de la Escuela de Catequesis. Le llamó la atención, me dijo, ¿Ustedes los católicos dicen que no se puede recurrir a Dios si no es a través de María? Le digo, no. De hecho, toda nuestra liturgia está dirigida a Dios por Cristo Nuestro Señor. Pero a María le tenemos un cariño muy especial, porque Dios la ama especialmente, y la eligió para ser madre de Dios encarnado. Y es por eso, por ese simple hecho, que le tenemos una especial adoración, una especial veneración, adoración solamente a Dios. Ese dice, sí, pero, ¿por qué a María? ¿Por qué hay que rezarle a María? Y digo, mira, ¿cómo te llamas? Fulana de tal. Vamos a ponerle Ángela. Haz de cuenta que yo tengo un problema y te digo, oye Ángela, ando con una bronca bien fuerte, ¿por qué no me pides a Dios por mí, para que me ayude? Sí, pero yo estoy viva. Ah, pues María Santísima también. ¿Cómo de que está viva? Le digo, sí. En Jerusalén existe la abadía de la adormición de María, donde María experimentó la muerte como Jesús, pero también resucitó. Ah, ¿a poco resucitó? Sí, y fue asunto al cielo. Y se empezaba a poner interesante la plática, pero ya tenía más clientes. Pero, más que nada, en otras religiones, no han hecho énfasis sobre lo que es María. Digo, es cuestión de lógica, ¿no? Si queremos a Mateito, tenemos que querer a Lucy. Este, y ni modo de que un compañerito de Mateito diga, uy, Mateito, tú eres mi mejor amigo, te quiero mucho, pero tu mamá me cae gorda, ¿eh? Así que no me la menciones para nada. Es más, dile a tu mamá que se vaya mucho a la fregada. Óyeme, no. Si quieres, si me quieres a mí o si quieres a Mateito, tienes que querer a Lucy. Entonces, en la misma forma, si proclamamos que amamos a Jesús, tenemos que respetar a su madre y amar a su madre. Y hay algunas iglesias piratas, falsas, que no reconocen esto. Entonces, realmente están actuando fuera de lo que es el contexto del amor de Dios. Entonces, nosotros tenemos mucha madre, que es María Santísima, y Jesucristo nos la regaló como madre nuestra. Si nos dio a su padre como padre nuestro, a María también nos la entregó. Cuando dice, he ahí a tu madre, madre y a tu hijo. Y desde ese momento, María fue asumida, fue protegida por San Juan, el apóstol. Y tenemos la bendición de tener también tu protección, ¿no? De sentirnos con ese abrazo, con ese respaldo de tener una mamá que también está, nos la regaló. Es un hermoso regalo de Dios nuestro señor. Así es. Bueno, padre, pues quiere que comencemos. Hoy tenemos más más chistes que preguntas. ¿Cómo ve? Ah, qué bueno, échate. Sí, hoy amaneció el señor Arnoldo con ganas de compartirnos muchos muchos chistes. Así es de que. Arnoldo, ¿Qué? Arnoldo Corona, ¿O cómo se apellida? Arnoldo Trujillo. Mucho gusto, don Arnoldo. A ver, cuéntanos. A ver, padre, dice, entre adivinanzas y chistes, dice, ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza? Pues el piojo. Sí, es correcto, porque nos dice, dice, yo sé que a lo mejor alguna ya se los va a saber. Dije, bueno, ¿Qué? El piojo tiene las patas en la cabeza de. De que se deje. A ver, mira, tú sabes cuál es la diferencia entre un elevador y un toro. A ver, a ver, un elevador y un toro. Ay, 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 padre, no, no sé. ¿En qué se parecen? Un elevador y un toro. Ay, no, 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 no sé. ¿En qué se parecen? Un toro es un bruto. Sí. Bruto. Mato a César. César es de César de no hacer nada. Ajá. El que no nada se ahoga. El que se ahoga tiene la sangre pesada. Pesada viene de dos raíces, pez, el animal acuático. Hada es un hombre de mujer. Las mujeres viajan, se viaja en ferrocarril. El ferrocarril pasa por las montañas, en las montañas hay minerales. Un mineral es el oro. El oro sirve para hacer alajas, es una laja, es un anillo. El anillo te lo pones en el dedo. En la punta del dedo tienes la uña. La uña sirve para matar piojos. Piojo viene de dos raíces. Pi, tres punto catorce y dieciséis. Y ojo, es un órgano del cuerpo humano que te permite ver para que te des cuenta que un toro y un elevador no se parece en nada. Correcto. Yo también decía, a ver, ¿en qué en qué va a terminar la historia? Porque yo no las encuentro relación alguna. Pero bueno, gracias padre por toda esta. A ver padre, antes de seguir con el con la siguiente adivinanza, ¿cómo le hace a usted para tener tan buena memoria? Porque mire todo, todo esto. Hay un método, pero ya no me acuerdo cuál es. No, no lo quiere compartir, se me hace. No, es que ya a esta edad, fíjate que cuando uno empieza a adquirir tanto conocimiento, se nos empiezan a olvidar las cosas. Sí. Hay tres síntomas de la vejez. El primero es la que se nos empiezan a olvidar las cosas. ¿De qué estábamos hablando? No, padre, usted es muy joven para presentar síntomas todavía. Bueno, a ver, este, ¿qué más? Vámonos con el segundo. Dice, ¿cuál es el animal que vuela con las patas para arriba? Que vuela con las patas para arriba. Me imagino que el pato. Sí, ay, padre, usted debería de, 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 yo creo que usted ya se leyó todos estos, ¿verdad? No, pero es lógico. A ver, es la lógica. Vuela con las patas para arriba, pues tiene que ser el pato también, que vuela junto con las patas y no deja ninguna. No las deja, se las lleva también con él para arriba. Bueno, y es, ahora, a ver si me sale como me la, me la dijo, él dice. A ver, ahí te va otra. A ver. Hay una. A ver, a ver. Este era un gato. No, este era un pato. Sobre su cola estaba sentado un gato. El pato se hundía, pero el gato no se mojaba. ¿Por qué? Ay, 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 a ver. El pato se hundía, pero el gato no se mojaba. Sí. Ay, amigos de Facebook, no sean malos, ayúdenme, de los que están en cabina. A ver, padre, no, no sé. Sí, este era un pato. Sí. Sentado sobre su cola un gato. El pato se hundía, pero el gato no se mojaba. Pues porque el gato está, el gato estaba afuera, afuera del agua, y el pato estaba en el agua. El gato estaba sentado sobre su propia cola. Sí, sí, sí. Y el pato estaba ahí. Ahí andaba nadando, pues, el chiste un día. El problema. Sí. Y ese era un chiste de mi mamá de una. No, padre, déjeme, me doy como un aplauso, porque, híjole, me agarró así como que, a ver, no, cuénteme. Mi mamá, en una fiesta parroquial, cuando era niña, allá en Tlaltenango, de Sanche Román, Zacatecas, el padre Correa, les ponía, eh, obras de teatro. Entonces, mi mamá salió de vestida de gatita. Y entonces, también salió vestida de monja en una ocasión. Tengo la fotografía ahí que me mandaron de mi mamá, vestida de monja, y dije, ¿ahí a poco mi mamá era monja, no? Fue en una obra de teatro. Decía, estos eran cuatro gatos, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos, adivina cuántos son. Estos eran cuatro gatos. Cuatro gatos y cada gato ve tres gatos. Adivina cuántos son. Pues la respuesta, según la lógica, deberían de ser doce, ¿no? Porque si son cuatro gatos y cada gato ve cuatro, ve tres, pues cuatro por tres son doce. Pero a ver, cuénteme ahí, porque no sé, porque presiento que no la estoy adivinando. Cuatro gatos, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos. Adivina cuántos son. Cuatro son. Es decir, cada gato ve tres gatos, no se ve a sí mismo. Uno, dos, tres. Están en va a servir para que usted ahí haga, comparta estas adivinanzas con la familia cuando estén por ahí en la, en la comida, en la cena, y y nos comparta ver cómo le fue, o si le fue tan mal como a Lucy que no adivinaba. No, se adivinaste muy bien la del gato. La del gato. Bueno, la última ya y nos vamos con la primer pregunta. Dice, ¿con qué piensa? ¿Qué pica el alacrán? ¿Con qué pienso? Pues con el cerebro. Ay, sí. Y el alacrán pica con la cola. Correcto. Diría, diría Mateo, correcto. Sí, el señor Arnoldo dijo, son dos preguntas en una, ojalá que, que la le entienda, le dije, él va a hacer pan comido para el padre, pero yo se las hago. Así que señor Arnoldo, el padre las adivinó todas, así que ya se, ya sabe que se la sabe de todas, todas el padre. No, es que la pregunta es, ¿con qué piensas? Pues con el cerebro. Que pica el alacrán con la cola, pues. Con la cola. Sí. Como el que era tan flojo, tan flojo que dice, vieja, ¿qué pasó? Tráeme la pomada para piquetes de alacrán. Ya te picó un alacrán. No, pero ya lo veo venir. Ay, 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 ay. Muy flojo, muy flojo para moverse del lugar. Bueno, mire, por aquí también, ahorita, hablando acerca de, de, de lo, lo que nos habló ahorita al principio, dice, Irmita Salamanca, dice, padre, también debemos amar a nuestros hermanos, porque si decimos amar a Dios y no a, y no al hermano, no somos honestos. Bueno. Es decir, como dice San Pablo. Es decir, el que dice que ama a Dios y desprecia a su prójimo es un mentiroso. ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ves y desprecia a su prójimo a quien tiene cerca? Por eso el amor a Dios es en la ley de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Por lo tanto, supone tener un autorrespeto y una autoestima. Aquel que dice, no, pues yo no puedo, yo no sé, ay, es que yo no soy digno, ay, es que yo no. Estás despreciando la imagen de Dios, porque Dios no hace basura, así que no te menosprecies, tú vales mucho porque eres hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debes de tener respeto a tu propia persona y exigir respeto a tu dignidad. Jesucristo nos da el ejemplo cuando lo abofetea el soldado de del Sanedrín. Dice, así contestas al sumo sacerdote. Jesucristo le da un cabezazo así. No, no es cierto. Le dice, no, no, no le pega porque tiene las manos amarradas, pero le exige justicia. Si he hablado mal, dime en qué hable mal. Pero si hable bien, entonces, ¿por qué me pegas? O sea, exige respeto y exige justicia. Entonces, es muy importante el hecho de tener autorrespeto, autoestima y valorar que Dios nos ha hecho para servicio de los demás y Dios no hace basura. Pero en la misma forma como exige ser respetado, respeta a los demás. En la forma como no quieres que te humillen, no humilles a nadie. Y Cristo nos da una regla de oro. Trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti. Y nunca le hagas a nadie lo que no quieras que otros te hagan a ti. Con eso estaremos practicando la ley de Dios, de los profetas y de Moisés. Es decir, la regla de oro. Mira, mi experiencia ahora en el crucero, que va gente de todos los países, de Rusia, de España, de todas partes. Había gente, sus niveles culturales eran diferentes, pero había familias que no sabían que estaban de vacaciones y que deberían de dejar el neón y las preocupaciones en otro lado. Niños chocantes, gente sangrona. Pero yo me daba la idea, yo me daba la tarea de saludar a todo mundo con mi mejor sonrisa y deseándoles un buen día. Y de cada diez personas que saludaba, uno me contestaba. Muchos hacían y se volteaban o ni siquiera me contestaban, me ignoraban, pero uno de cada diez me saludaba. Entonces, asunto de ellos. Pero de mi parte, yo comparto la alegría y este, el desearles un buen día. Cuando era capellán en alguno de los cruceros que hice, le dije a una señora que tenga un buen día, me contestó. Tengo otros planes. Ah, bueno, pues allá ella. De mi parte es el deseo. Es lo que dice Jesús. Cuando lleguen a una casa, den el deseo en la paz. Si hay gente digna de paz, ese deseo de paz quedará en ellos. Y si no hay gente que sea digna de la paz, ese buen deseo queda en ustedes. Así que de nuestra parte, hay que dar lo mejor. Claro que sí, siempre, ¿verdad? Bueno, pues ella misma, Irmita, dice que muchas gracias por contestar el comentario. Y le parece ahora si vamos con esta pregunta. Nos llamó una radio escucha este y nos dice, tú le puedes preguntar al padre esto. Dice, mira, yo no termino de comprender el texto bíblico que dice que Dios quiere que seamos o fríos o calientes. Dice, porque los tibios los vomita. Dice, se me hace como muy grotesco, muy agresivo, ese término. Dice, tú le puedes, no lo termino de comprender, le puedes decir al padre si no lo termina. ¿Qué es en el Apocalipsis de Juan? Capítulo tercero, no me acuerdo qué versículos, pero. El quince al diecisiete. Ah, bueno, y si tienes ahí la Biblia, pues, lee lo que dice el contexto. Aquí la tengo, pero no lo, no lo busqué. Ahorita se lo, ahorita se lo busco. El ángel del Señor le revela a Juan acerca de lo que Dios quiere de cada uno. Dice, defínete porque ni eres, ni eres caliente, ni eres frío. Ojalá que fueras caliente o que fueras frío, porque a los tibios los vomito. Tú dices que eres rico y estás tan ciego que no te das cuenta que estás desnudo. Compra de mí oro acrisolado para que te pongas un cuento en los ojos y puedas ver con claridad, para que te vistas de blanco, este, para que encuentres el camino y que seas verdaderamente caliente o frío. Sí, más o menos por ahí va el contexto. Si está ahí, a ver, lee. Sí, lo voy a leer, lo voy a leer. Va a estar un poquito diferente porque traigo, traigo la Biblia de los niños. Yo me acuerdo de memoria, más o menos. Ah, ok. ¿Quiere que lo lea o lo comparto a usted? Lee. Ok. En el capítulo 3 de Apocalipsis, del 15 al 17, nos dicen, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no me necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Palabra de Dios. Sí, esa es la Biblia de Mateito, ¿verdad? Sí, es para los niños. Ajá, por eso cambia un poquito el contexto. Light, para no escandalizar a los niños. Ajá. Es como, algunos textos cambian, por ejemplo, en la liturgia de las obras, cambian palabras que puedan ser diferentes en la cultura. Por ejemplo, el Señor me coge de la mano. Entonces, cambian la palabra coge, que tiene otra connotación en México, por el Señor me toma de la mano y me lleva. Y luego en el Salmo que dice, tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Le han cambiado tu mujer como vid fecunda, porque algunos decían, tu mujer como perra fecunda en medio de tu casa. En serio, hay gente que se equivoca a leer este, tus hijos como renuevo de olivo en torno a tu mesa. Este, o hay, por ejemplo, los lectores que dicen, lectura de la carta de los ebrios, o lectura de la carta de los adefecios. Este, o sea, cada quien, de repente cometen cada error, se parecen a la vil chismosa, que dice quién es quién en las mentiras de, en la mañana de López Obrador, que la pobrecita se equivoca cada rato, que no sabe leer. Bueno, denota su nerviosismo al leer algo que es mentira, al desmentir mentiras. Ella está mintiendo. Bueno, pero en fin, este, todo el contexto este es fuerte, sí, pero nos invita a ser auténticos. Hay quienes creen que ya la hicieron, que no necesitan de Dios, porque ya fueron a misa cuando estaban en la escuela de monjas, este, y ya fueron a todas las misas que debían de ir. Les digo, entonces ya no comas, porque ya comiste todo lo que deberías de haber comido. No, pero creo en Dios. Sí, el diablo también cree en Dios, pero él sí va a misa. Entonces, hay gente que cree que ya cumplió con creer en Dios y con ir a misa el día de Nuestra Señora de Guadalupe, en la divinidad y en alguna boda o quinceañera, ¿sí? Entonces, se trataría más bien de ser definidos, es decir, no todo el que me diga Señor, Señor, se salvará. El evangelio de ayer precisamente hablaba de esto, apúrense por entrar por la puerta angosta, porque por la puerta ancha muchos van a querer entrar y no van a poder. Entonces, el Señor cerrará la puerta y se quedarán afuera y dirán, oye, Señor, pero pues si te invitábamos a comer, éramos bien amigos del obispo y del padrecito, iba y comía con nosotros y todo, y él diría, pues no los conozco, pero si íbamos a misa el día de Nuestra Señora de Guadalupe y hasta contribuíamos con una banda ahí, pues no te conozco. Este, no basta ser cristiano a nuestra manera. Yo iba a cada boda y a las primeras comuniones también, este, sí, pero no te conozco. Entonces, quien quiera entrar, entre por la puerta de servicio, ahí por la puerta de atrás, la puerta chiquita. ¿Por qué? Porque si conocemos a Jesús, vamos a entender que él no entra por la puerta grande, él entra por la puerta de servicio. Jesús ha dicho, yo no vine aquí a ser servido, sino a servir. Entonces, quien quiera entrar al reino de los cielos, entre por la puerta angosta, que es la puerta de servicio, por allá, por allá atrás, y es en el servicio a Dios y los demás, como podremos entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Ok. Entonces, y. Quiero haber contestado la pregunta a nuestra querida amiga. Es decir, no se puede ser cristiano a medias, sino hay que entrarle con ganas. No, no se trata de, sí creo, pero no voy a misa. Tengo otras cosas que hacer porque yo quisiera ir a misa, pero tengo que trabajar. Oye, no se puede servir a Dios y al dinero. Me imagino que a lo que ella se refería también es que decía que él decía, la cita bíblica dice, a los tibios los vomito. Entonces, ella se le hacía como un poquito grotesco el por qué, por qué se, por qué traer esta esta palabra, ¿verdad? Pero es justamente, es dejarlos a un lado. De hecho, en las escrituras, en desde el Antiguo Testamento, se manifiesta un Dios que manifiesta los sentimientos humanos o los malestares humanos, ¿sí? O el sentir humano. Pongo mi jofaina en tal parte y pongo mis pies en tal otra, etcétera, ¿no? Y la palabra vomitar expresamente es como una persona que te cae muy mal, dices, esta persona no la trago, ¿sí? Y sientes náuseas cuando ves a esa persona o te sientes que se te clava en el estómago, ¿no? Simplemente no la tragas. Es una expresión que decimos y es que esa persona no la trago, no me cae bien, me causa malestar. Este y el término lo vomito es simplemente no lo trago, lo echo fuera. Entonces, una palabra fuerte, pero que este es más, así como vimos la lectura que hiciste en la Biblia de Mateito, que es una Biblia light, hay muchas palabras que se traducen y pierden el sentido de lo que es la fuerza con que se dijo. Por ejemplo, cuando Jesús se porta tan déspota como cualquier judío ante una mujer samaritana, ante una mujer extranjera, ¿no? Que le está suplicando, señor, ayúdame, tengo una hija que está enferma y no le hace caso y le dicen los apóstoles, oye, está insistiendo mucho. Entonces se voltea y dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. O sea, el decirle perra es un insulto muy grande, es ben calvá, es en hebreo, ben calvá, calvá es perra. O sea, la está insultando. Este, y ella tiene fe y aún así le dice, señor, pero aún hasta los perros comen de las migacas que caen de la mesa de los hijos. Entonces Jesús muestra allí ante todos que la salvación no es solamente para los hijos de Abraham, sino que la salvación es para todos. Y por otra parte, hace énfasis en la fe de esta mujer. Yo creo que esto nos ha pasado, muchas veces llegamos ante un padrecito a pedirle un consuelo, una oración o algo. Dice, no, no, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. A ver, pronto, porque no voy a perder el tiempo contigo. Híjoles, nos portamos muy groseros y muy feos. Yo creo que el peor insulto que nos pueden decir es, padrecito, qué poco se parece a Cristo. Sí, un Cristo que, digo, ahí sí nos pareceríamos a ese Cristo sangrón que rechaza a esta mujer extranjera, ¿no? Pero este, el hecho es de que la mujer pone en énfasis esa fe y Jesucristo la bendice y cura a su hija. Entonces, no perdamos la fe, aunque nos topemos con padrecitos sangrones y groñones y regañones, ¿ok? Así es. Bueno, padre, pues vamos a mencionar, le mandan saludos de parte de la familia Fernández de Tracy. Gracias, familia Fernández de Tracy. Y también Sandra Cortés nos comenta, es que queremos que Dios nos acepte con nuestras tibiezas. Y este, y otro también, Irmita también menciona, yo entiendo que por tibio que no estamos en todo obedeciendo a Dios, decimos ser cristianos, pero no damos testimonio, por lo tanto, no somos auténticos. Sabemos que nadie es perfecto, pero a diferencia entre quienes estamos luchando por llegar a la santidad o quienes no luchan. ¿Qué piensa usted, padre? Mira, yo soy un sacerdote, instrumento de Dios, pero no dejo de ser un hombre y cometo muchos pecados. Me avergüenzo, no les voy a decir qué pecados cometo, eso se lo digo a mi confesor. Y llego ante Dios de rodillas y le digo, Señor, perdóname, soy un instrumento muy chafa, pero permíteme no romperme, ni causar escándalo, ni causar daño a los que sirvo. Sírvete de ese instrumento todo gacho, todo mal hecho, pero que de alguna manera te sirva para poder comunicarte a los demás. Yo me esfuerzo y trato de dejar de pecar, pero cuando menos me acuerdo ya cometí pecado. Entonces le pido a Dios que pese a mis pecados, que sea no Jorge el que brille, sino que sea Dios el que brille y que se sirva de este inútil instrumento tan defectuoso para comunicar su amor a todos. Y yo he sido testigo a través de los años de cómo Dios les ama tanto. Y no he sido sino solamente un testigo de ese amor de Dios para los demás. Pero mientras me esfuerzo y trato de ser cada vez menos pecador y cada vez más un instrumento mejor de servicio a Dios en los demás. Muchas gracias. Gracias, Padre. por favor. Y esforcémonos por ser un ejemplo de gente que lleva a Cristo en nuestro vivir y que por eso lo podemos comunicar a los demás. Amén. Gracias. Gracias. Y pues tenemos aquí otra pregunta de Pedro y Toñita Estrada. Ellos nos dicen, Padre, mi esposa sufre de una enfermedad degenerativa muscular. No hay medicina y sus dolores son en todo el cuerpo. dejamos de asistir a misa porque es difícil. Todo le molesta, las bancas duras, el aire acondicionado, el aire de los abanicos y seguimos nosotros viendo las misas vía internet. ¿Es válida esta misa para nosotros? Gracias. Tú tienes que cuidar a tu esposa. Obviamente, no la puedes dejar sola. Seguramente, a menos de que hubiera alguien de confianza que pudiera tener cuidado de ella, qué bueno, entonces aprovecha para ir presencialmente a la misa. Pero sí, qué bueno que puedas participar de la misa a través de los medios de comunicación. y tú fuiste, no sé si seas ministro extraordinario de la Eucaristía porque fuiste quien daba las pláticas de prebautismales y has servido mucho a la iglesia. Entonces, yo te recomendaría que vayas a tu parroquia y que le pidas permiso al sacerdote de tu parroquia para poder llevarle la sagrada comunión a tu esposa. Sería algo también muy bonito que fuera una vez a la semana que pudieran hacerlo. Y si tú puedes ir a misa, ve a misa. ¿Ok? Ok, esperemos que nos haya escuchado. También aquí nos está compartiendo Elizabeth Macán, dice, padre, pero ¿cómo podemos decirle a alguien Dios ama a todos sus hijos pecadores o no pecadores y sabiendo que él vomita a los tibios? Sí. Mira, el amor de Dios es para todos, correcto. Y aunque los vomite, no los deja de amar. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y que viva. Mi hermano Sergio, cuando participaba aquí en esta estación de radio, en alguna ocasión dijo algo que me impresionó bastante, que no se me había ocurrido, que si hay algo que enoja al demonio, es saber que Dios lo sigue amando. ¿Cómo? ¿Dios sigue amando al demonio? Sí, Dios no puede dejar de amar a nadie porque su esencia es el amor y la ausencia del amor es el pecado. Dios ama al peor, al más grande de los pecadores. No está de acuerdo con sus obras, no está de acuerdo con sus pecados, pero no lo deja de amar. Es decir, Dios ama al pecador, no al pecado. Hay que distinguir el acto del actor. Una cosa es el que ejecuta un acto y otra cosa es el acto realizado. Entonces, Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Me ama a mí, aunque soy un pecador. Y por amor hay que corresponderle a él. Entonces, es como un padre o una mamá que corrija a sus hijos y no porque los corrija o porque censure el mal comportamiento deja de amarlos. No está de acuerdo con su mal comportamiento, pero su amor no cesa. Puede dolerle, puede estar enojado por el acto, pero no deja de amar a sus hijos. Entonces, Dios, en esa lectura del Apocalipsis, revela a Juan, dice, o conmigo contra mí, a los tíbulos vomito. Es decir, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, ojalá quisieras una cosa o la otra, pero no a medias. Sé firme, sé, defínete. Dios no deja de amar a nadie. Claro que sí. Gracias, padre, gracias por aclararnos. Pues estas han sido todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Ya respondimos, ya respondimos, eh, mire, ya ando yo también aquí adjudicándome las respuestas, ¿no? Ya respondió usted a las que hicieron a través de Facebook y también a las que hicieron llamando aquí a cabina. Así que, ¿algo más que nos quiere agregar, padre? Pues nada más que me da muchísimo gusto estar contigo, Lucy. Nuevamente te felicito por ese magnífico trabajo que haces con tu hijo Mateito. Este, y seguramente tu esposo y tus, y junto con Mateo, son un ejemplo de esas sagradas familia, este, donde, eh, José, María y Jesús forman esa unidad hermosa, este, y Dios te ha, te bendijo al tener un hijo así y el amor que ustedes le ponen, eso va a ser de Mateo un gran hombre. Así que sigan adelante. Y muchísimas gracias a todos ustedes, mis queridos, eh, radiovidentes por acompañarnos y pues que Dios les colme de gracia y bendición, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nos vemos, Dios mediante. Muchísimas gracias, padre, gracias, que tenga un feliz lunes, hasta pronto. Gracias a ustedes también que han estado en sintonía de esta, su radio, su radio de bendición, Unidos por Cristo y María, esto fue el programa con el Padre Jorge, pregúntame, así que vamos a continuar, vamos a continuar con nuestra programación porque ya viene también el siguiente programa, el bienestar de la, el bienestar, no, las familias, con el hermano Luis Merlos. Bueno, pues siguen sintonía de su radio, su radio de bendición, Unidos por Cristo y María. Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María.